Comenzamos. Una cantidad considerable de agua potable se desperdicia sobre la calle principal de la colonia San Antonio, número 4 del municipio de San Marcos, al sur de la capital. La tubería principal habría colapsado por la presión, situación por la que le ha sido suspendido el servicio a familias de la colonia. El llamado es para ANDA, o la comuna, a tomar en cuenta el problema y resolverlo. Un problema se ha generado entre los habitantes de la colonia Santa Eduviges de Soyapango. Las razones se deben a que la comunidad no cuenta con el servicio de agua potable debido a que en la zona se construye un pozo por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, quienes han puesto a disposición pipas de agua para abastecer a las familias afectadas, pero los integrantes de una directiva comunal que no contaría con los permisos jurídicos para ejercer se oponen a que los vehículos ingresen, perjudicando al resto de familias. Avanzan los trabajos de pavimentación de la calle que conecta a las comunidades de Yucuayquín en la Unión Euluazapa, en la ciudad de San Miguel. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta el proyecto en la zona desde hace varios meses, tras identificar que la arteria ponía en peligro la vida y seguridad de los conductores por la cantidad de grietas y baches que poseía. Buenas noticias. Ya fue habilitado el paso en el puente de río Guastena, en Chalatenango. La antigua estructura fue dañada en el invierno de 2019, obligando a los conductores a cruzar el río para incorporarse a la carretera. El Ministerio de Obras Públicas construyó un nuevo diseño debido a que el anterior quedó dañado en un 100%. Además, se habilitaron dos carriles para mejorar la movilidad. El proyecto beneficiará a los habitantes de Concepción Quesaltepeque, Comalapa y La Laguna. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.